Me lo dijo Adela Kits, estamos hoy. Oigan, bueno, hace 15 días habíamos platicado de que se había dado a conocer los supuestos rumores de una reunión en la que Ana Guevara había metido a todos los atletas de la natación. Para amenazarlos. Para amenazarlos. Le dijeron, no me amenaces. No me amenaces, exactamente. Y que iba a ser hasta las últimas consecuencias, quitarles becas, quitarles absolutamente todo y que no iban a permitir por parte de la ex FINA, que ya no se llama FINA, se llama World Athletics, dijeron que tenían que concursar porque si no, no iban a poder estar en París 2024. Demostrando que a Ana Guevara lo menos que le interesa son los atletas, pero lo que más le interesa es el dinero y todas las demás cosas que pueda hacer para el poder. Hasta ahí se quedaba. Resulta que ayer, proceso, da a conocer un audio. Si se quieren meter a buscar el audio, hasta se los podemos poner aquí el enlace porque son 24 minutos, media hora de la plática, pero nada más nos vamos a aventar dos minutos. Los más directos, más duros y lo que hace Ana Guevara, que además más adelante en el día le preguntan ¿Es falso? Y ella misma dice que no es falso. O sea, tenemos el descaro total, tenemos aquí todo para que lo vayamos silvanando. Daniel quiere la CONADES y gana Marcelo. Vamos a escuchar a Ana Guevara. Si seguimos adelante, la CONADES se va a volver rehén del Comité Estabilizador. El Comité Estabilizador no tiene manera de poder recibir recursos federales. El Comité Estabilizador no tiene facultades para poder llevar a cabo un selectivo. Y esto ha orillado a la CONADES a tener que ponerle un alto. Lamentablemente, ustedes se quedan en medio de ese alto. El que se suspende en toda actividad para la comunidad acuática. Nos vamos a tener que ver en la imperiosa decisión de cancelar las becas, se cancelan los sueldos de los entrenadores y se cancela todo viaje, campamento y lo que esto derive. Me duele mucho tomar esta decisión, pero no tenemos opción. No tenemos opción porque de seguir adelante, a quien nos van a perseguir va a ser a nosotros. Porque estaríamos violentando tanto el reglamento como la norma interna de la CONADES. Y esto debaría en observaciones y sanciones, incluso en un futuro. Pero créanme que no hay otra forma y no encuentro otra forma de que esto reaccione. FINA ha sido respetuosa, ha sido violenta, porque se ha venido a meter donde no le toca y a decidir donde no le toca decidir. Y ustedes están trabajando y dedicándose para un sueño y para cumplir un objetivo y para cumplir metas que están en la vuelta de la esquina. Pero no les están respaldando. Y yo creo que ha llegado el momento de que ustedes también levanten la voz y le informen a FINA qué es la situación que estamos viviendo. Entonces, en el momento en el que la FINA... Ahí va a empezar, Todorov, queda clarísimo. Y todavía me parece, además, que la señora que trata de decir que esto está bien justificado, dice la Federación Internacional de Natación, Federación Internacional de Natación, el organismo, que además ya se llama World Athletics, dice, no puede meter las manos. No, no, todo lo contrario. Mete las manos cuando se ha hecho podedrumbe. Podredumbre. Sí, gracias. Cuando antes te estaba enojado, que hasta me salió. Cuando están haciendo malos manejos. Kirill Todorov, este tipo que era el director de la Federación Natación de México, bueno, pues resulta que está siendo investigado todavía por enriquecimiento ilícito, por desvíos de fondo, todo esto está alrededor. También a Ana Guevara, recordemos que más de 377 millones de pesos se le siguen investigando de dónde está esta cuestión de la CONADE. Entonces, bueno, la FIA está en esta situación. ¿Parece ser? Bueno, no parecer. Ellos definitivamente no reconocen a World Athletics y dicen que no pueden meter mano. No, sí pueden meter mano cuando una federación está siendo mal manejada. Aquí está después, en la tarde, agarran a Ana Guevara y le preguntan, para que no se diga que esto es mentira, ¿eh? Ni sacado de contexto. Ni sacado de contexto. Aquí está Ana Guevara diciéndolo tal cual. El audio que se filtró es real, así fue, pero pues la ley no se amenaza. La ley se cumple. Y no hay chantaje, ni tampoco revanchismo, ni tampoco fue un requisito para los atletas. La reunión fue justo para informarles cuál es la situación que prevalece dentro de la institución y que ya teníamos más de un año sosteniendo el apoyo y que al migrar hacia el 23, la regla de operación... Uy, 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 se les informó, no se les informó. No es amenaza, es la ley. Es la ley, ¿qué tal, eh? Ay, que no me vengan con que la ley es la ley, diría el presidente. Entonces, bueno, pues por ahí, por ejemplo, Nuria Diosdado en esta reunión, también para decir, es de las primas que le dice a Kirill Todorov, oye, tú tienes tres años de ni siquiera aparecerte por aquí. Y Ana Guevara inmediatamente la regaña. Le dice, no, 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 no te metas, porque ya sabemos que Kirill Todorov es protegido por Ana Guevara y ella quiere mantenerlo ahí. Este está siendo un verdadero problema que va a dañar, ya lo está dañando. A ver, Ana Guevara lo único que ha hecho es dañar al deporte. Sí, sí, es un enemigo del deporte y lo único que le interesa es su bienestar. Siempre se ha hablado de sus intereses políticos, de irse de gobernador a su estado, de ir a Sonora, de hacer todas estas cuestiones. Tenemos a alguien en la línea que ustedes ya lo conocen, para que también profundicemos todavía más en este tema, a Jerry, a Gerardo Velásquez de León. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Dani, ¿qué es tu cumpleaños? Sí. Por eso estamos metiendo a los amigos de Daniel, Jerry, para que lo feliciten. Es que sí, o sea, me pagan un dineral por mandarle este mensaje, imagínate. Ya sé, qué bueno, sí recibiste la transferencia, ¿verdad? Ya, como, así ya sabes, ¿no? Como a gusto y todo. Felicidades, Dani, te queremos un montón. Muchas gracias, Jerry. Sí, boli, amigo, estamos bien a gusto. Estamos bien a gusto aquí. Sí, te voy a mandar a Yomar y Dos Santos al rato, ya sabes, ¿no? Claro. Miguel Ayun, que andaba con Ben Jamayer. Sí. ¿Cómo ves esto de la Guevara, eh, Jerry? Pues mira, ha sido una historia verdaderamente escalofriante, ¿no? Por la situación que se da en una relación enfermiza de una mujer que ha controlado la con nada de base de decisiones y de ineptitud absoluta, y protegiendo a un hombre, como bien lo decía Dani, totalmente señalado de corrupción, Kirill Todorov, un búlgaro que al final de cuentas terminó siendo, siendo identificado que hubo actos de corrupción muy fuertes, eh, realizados por su persona, ¿no? Desde un salario gigantesco que le daba a su padre como entrenador de natación y con propiedades que no pertenecían al salario de un presidente de una federación, con departamentos en Bosque Real, casas y muchas propiedades. Todo esto fue señalado ya por la auditoría, por los fiscales de México, estaba, se supone, en un proceso, pero Ana Guevara se empeña en recibir, eh, pues, todo lo que, todo lo dice, Ana Guevara, pues, lo avala y lo protege. Este señor no es, no debería de ser reconocido como el presidente de la Federación Miquel de Natación. Ana dice que es el presidente de la Federación Miquel de Natación. Los atletas se ponen obviamente en contra de todo esto, los atletas han tenido que ir a giras, eh, pagadas por los propios padres, pagadas incluso en ocasiones por Nelson Vargas, que también es uno de los promotores grandes de la natación en México, y todo esto, pues, nada más enturbia una CONADE que está permitiendo que un corrupto señalado de corrupción esté siendo parte, ¿no?, del deporte mexicano. De verdad, eh, no pasa nada en este país cuando es señalado, cuando es acusado, cuando es comprobado los actos de corrupción, y le siguen manipulando la información a la gente como si fuéramos imbéciles, y no somos imbéciles el público. Sí, no, no todos. No, 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 es que no lo somos, bueno, a lo mejor están allá adentro, sí, ¿no? Claro, pero es una mentada de madre, Jerry, porque además Ana Guevara dice que es la ley y no quiere reconocer el hecho de que amenazó a estos atletas y que les está causando, bueno, ha causado un daño, lo decía, enorme en la CONADE, pero ahora en específico a estos atletas que les va a provocar que no participen en París 2024 si es que tenían las posibilidades de llegar a calificar. Es terrible, es terrible, Dani, de verdad, eh, no se puede creer, y no se puede creer que, de verdad, un puesto que ha sido muy, muy señalado, ¿no?, como la directora general de la Comisión de Hacienda de Deporte, de Cultura Física y Deporte de la CONADE, Ana Ávila Guevara, que desde que empezó su mandato no estuvo bien, ¿no?, porque, por ejemplo, para ser directora de la CONADE tendrías que haber tenido una licenciatura, en lo que es una cuestión de auditorías normales, ¿eh?, cuando se da a conocer de que no tenía una licenciatura, el presidente de la República la defendió, se defendió por todos lados, permaneció en su cargo, ha sido el periodo desde que tomó López Obrador la presidencia, el periodo más oscuro del deporte mexicano, y vaya que México ha tenido periodos oscuros, ¿eh?, pero este ha sido gris, oscuro, corrupto, tapado por las autoridades, y esto la verdad es que es lamentable, porque vienen los Juegos Olímpicos, ¿no?, en un par de años, le tocan dos Juegos Olímpicos a Ana Guevara, de los pocos directores de CONADE que va a tener dos ciclos Olímpicos, Tokio, donde, pues, tampoco fue ninguna octava maravilla, y ahora ya se ve, con París, ¿no?, entonces, nada, nada, es una cosa terrible, es una cosa terrible, y lo que es peor es que se le siga sobreprotegiendo, ¿no?, yo creo que el deporte mexicano está podrido, y está podrido desde la cabeza, ¿no?, pues sí, la verdad es que sí, oye, y otro chisme, y se termina peleando, además, y confrontando a Marijosa Alcalá, diciendo que ella prácticamente es la culpable, que ahora que está enfrente... La que va entrando, aparte. Sí, la que está enfrente del Comité Olímpico Mexicano, y esto es porque va en contra de todo lo que quiere Ana Guevara a su favor. Pues sí. Y luego, el otro chisme, en donde también hay así tanta grilla, aquí estamos siguiendo la novela, el nuevo técnico de la selección mexicana, ¿dónde está? ¿Quién es, Jerry? Mira, está en México. Ok. Está en el norte. Ok. Pero no se atreven a decirlo, porque el fútbol mexicano hoy va a dar una de estas conferencias de prensa, que básicamente es el mea culpa, ¿no? Salir yo de Luisa, no, es que fuimos muy malos durante cuatro años y somos, este... Pero vamos a reconocer que fuimos muy malos y que hicimos las cosas muy mal, pero ahora vamos a cambiar todo. De la noche a la mañana, con una varita mágica, vamos a cambiar todo. Y por eso tengo aquí junto al político Arriola, que nos va a decir qué va a pasar. Entonces, a ver, Maca, vámonos por partes. Hoy no van a dejar a conocer al técnico nacional. El técnico nacional está entre tres personas, no hay más. De hecho, te puedo decir que entre dos personas. Uno es Miguel Herrera, el otro es Guillermo Almada, el técnico actual del Pachuca, y el otro que han querido ahí vender como una posibilidad, como Marcelo Bielsa, que fue desechado y después como retomado por una cuestión más política interna de la Federación Mexicana de Fútbol para quedar bien, ¿no? Entre los socios, porque uno de los socios quería que estuvieran entrevistándole, lo han entrevistado y estarán en contacto. Pero bueno, al final la carrera está para Monterrey, para Miguel Herrera, donde él vive, donde va a estar seguramente observando hoy una conferencia de prensa donde nada más van a decir, a ver, fuimos muy tarados y ahora vamos a componer esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a componer? Vamos a quitar extranjeros, ¿sí? ¿Pero cuándo? ¿No? Claro. Porque aquí siempre dicen cosas, pero nunca dicen cuándo. Ahora vamos a quitar seguramente el repechaje. ¿Cuándo? Va a regresar el ascenso y el descenso. ¿Cuándo? Ah, maravillosa noticia, vamos a ir a la Copa América. No es cierto. Van a ir a una Copa América que se está regresando a Estados Unidos por una cuestión de conveniencia económica, porque la Condebol, que es el que maneja a Sudamérica, el fútbol sudamericano, este ente lo que va a recibir es toda la taquilla de Estados Unidos de la Copa América del 2024, a cambio de que puedan entrar seis países de la CONCACAF. Dentro de ellos está México, una Copa América sin la hostilidad que realmente representa ir a jugar a Asunción, a Buenos Aires, a Montevideo, a Sao Paulo, ahora sí a Río de Janeiro. En fin, es totalmente distinto. Sobre protegido por el público mexicano, que siempre está en Estados Unidos, aunque la última vez que hubo una Copa América, sí, fue la Centenario y México terminó cayendo siempre cero contra Chile. En fin, pero no es regresar a la Copa América, es una mentira. Y tampoco regresar a la Copa Libertadores. Van a jugar un maldito cuadrangular con los de la Copa Libertadores. O sea, ¿por qué mienten? Entonces van a ponerse el saco de que son los grandes y maravillosos ejecutivos que están haciendo todo para mejorar el fútbol mexicano. De verdad, ha sido una elección que ni para el presidente de la República en el próximo periodo se ha tratado. Hay más corcholatas aquí que la fábrica de Coca-Cola. ¡No jodas! ¡Que en Morena! ¡Que en Morena, Jerry! Y eso ya es decir. Es una mentada lo que han hecho. Y además, como bien dices, Jerry, me parece que están tratando de manejar ahora el discurso que bien decías de vamos a eliminar a los extranjeros. El problema para mí, para mí, no es tanto los extranjeros, es la calidad de los extranjeros que traes. Porque si tú volteas a ver las ligas de los últimos campeones del mundo, pues tienen extranjeros. Pero tienen extranjeros que cumplen con bastantes criterios para poder ingresar a la liga. Aquí venden a jugadores que les mandan el video que editaron con sus mejores jugadas y con eso ya los compran. No, y además, Dani, sí, de acuerdo. Pero los mandos medios en el fútbol mexicano son los que hacen mucho daño. No son los que compran estos petardos, le dicen al dueño, oye, compré un jugador maravilloso de 5 millones de dólares. ¡Hazlo grandote! Claro. Entonces, ese tipo de líos son los que realmente han permeado mucho el fútbol mexicano. Pero no nada más es, mira, la Copa América. México ha sido subcampeón de Copa América en dos ocasiones cuando se jugaba de verdad la Copa América en lugares hostiles. México ha estado en Copa Libertadores y ha sido tres veces subcampeón, ¿no? Clubes mexicanos. Chivas, Cruz Azul y Tigres. México ha tenido en su historia muchos episodios como los que hoy van a anunciar. ¿Y sabes qué ha pasado? No llegan más allá del quinto partido, no llegan al quinto partido. Es decir, la estructura del fútbol mexicano tiene que cambiar con disciplina, con un proyecto real y que los dueños, que se sienten, sabelo todos, dejen el aspecto deportivo con un ente como la Federación Miquel Fútbol o la Liga MX, con personajes que sepan de este deporte y que puedan tomar decisiones autónomas. Porque el señor Arriola y el señor Dermisa, cada vez que quieren tomar una decisión, le tienen que pedir permiso a un dueño. Y eso es lamentable, porque un dueño tiene una agenda, el otro dueño tiene otra agenda, el otro dueño tiene otra agenda. Yo nada más quiero saber si Tigres, por ejemplo, va a permitir que le bajen los extranjeros, cuando tiene como 75 extranjeros. Y eso es negocio, eso es materia prima, eso es tu día a día económicamente. Exacto, el centro del negocio. Entonces, ¿cuándo nos van a decir? Esa es una buena pregunta, es una buena pregunta, Maca. Sí, ya, todo, porque ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más, Calderón? Bien, sí, sí, sí. Si los contamos los días como podemos contar otras cosas, sería lamentable, ¿no? Pero son 62 días de que se supondría, tendrían que haber avisado cuando acabó la Copa del Mundo quién, haber negociado con un técnico. Sí, Maca, termina teniendo un periodo, me parece, de espera que ya se va a acabar, porque México va a jugar en marzo dos partidos oficiales y uno amistoso. Uno amistoso contra Estados Unidos, que todavía no lo anuncian, te lo puedo decir, ahí voy a estar y les estaré reportando y bailando en Phoenix, con calor de Phoenix, lo que hace en Phoenix. Y después de ese partido vienen dos partidos contra Zulinam y contra Jamaica. Ok. Tendría que estar el técnico, tendría que estar el técnico. Yo te puedo prometer, esto es lo que voy a hacer y van a ver que conmigo la resiliencia nos lleva a ser campeones. Es su método, es su método, Jerry. Oye, muchas gracias por entrar con nosotros aquí, dicen que ya te extrañaban y luego que si enseñas al gatito. Me asusté porque dijeron que enseña al peludito y dije, ¿qué le estás diciendo a Jerry? En el gatito, ahí está. Todos los que hablamos de fútbol tenemos que tener un gato por cuestiones obvias, ¿no? Pues sí, muy bien, muy, muy bien. Oye, Jerry, pues gracias. A ver si ya nos vienes a visitar por acá. Pues cuando invitan, lo que pasa nada, se invita al café. Me invitan en la noche donde está la champaña. Sí, es cierto. ¿Sabes qué? Se queda agendado. Exactamente. Espera respuesta pronto. Espera noticias pronto. Oye, muchas gracias, Jerry. Es siempre un gusto y muchas risas platicar contigo. Igualmente, Maca. Abrazote, abrazote a todos. Dani, invita a la peda al rato, ¿no? Por supuesto, ya sabes que ahí no hay duda. Ya sabes que para el alcohol no tiene miedo, Daniel. Ahí no hay problema. Un abrazo, Jerry. Bye. Bueno, pues ahí está. Y seguimos con las malas noticias para que sigan viendo que el deporte...